Ashley Madison, a ustedes les sonará por esta publicidad que provocó harta polémica donde aparecía la figura del presidente Sebastián Piñera, era un photoshop con unas chicas. Con unas chicas, perdón, como las niñitas. No, 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 perdón, con mujeres, con una rubia, qué sé yo. Ahí está, eso, tengo tanto y tan poco tiempo. Así era el aviso, que no solamente en Chile ha sido polémico en varios puntos del mundo. Se trata de una red social para infieles, así lo defines tú mismo, Francisco. Así es, es una red social, es un club social virtual, porque fundamentalmente comparten las ganas por ser infiel. La idea es contactarse ahí, hombre, mujer o la pareja que quiera. Exactamente, para vivir la infidelidad como una fantasía. Pero virtualmente. O sea, virtualmente en el sentido de conocerse, ya después de juntarse ya es un tema personal. Pero básicamente, de hecho, el 90% de las mujeres que están inscritas en Ashley Madison, se declaran en su perfil que buscan una relación de corto plazo, solamente para vivir una fantasía. Solo sexual. Solo sexual, solo el 90%. En cambio, los hombres tienden a mostrarse como más vagos, como que puede ser, que pueden buscar algo más, como que se excusan porque están ahí. ¿Porque hay un cambio de conducta sexual de ambos o porque los hombres son más hipócritas? Yo diría las dos cosas. Y yo diría más que la mujer, no solo en Chile, en general, se ha empoderado más en todos los ámbitos. Y lo que yo quería, tradicionalmente, como lo adultero, la infidelidad tan propia de los hombres, ahora es de las mujeres también. Francisco, ¿cuánta gente está asociada a este club, como dices tú? Actualmente llevamos casi 120.000 usuarios registrados activos. ¿Acá en Chile? No, acá en Chile. ¿En Chile? Acá en Chile. Mira, no sé pasar por los... Oye, espera, espera, es que a propósito, yo decía, aquí hay algún registro, digamos. ¿Es verdad que suben los contactos o la gente interesada en verano? Sí, sin duda. De hecho, desde inicio de año a la fecha, por un dato, ya no hablemos más de viudas de verano. Vamos a hablar de viudas de verano. ¿Cómo? Las mujeres han triplicado su actividad dentro de nuestra página, en el sentido de chatear, mandar mensajes. Son mucho más activas que los hombres. En cambio, los hombres han tenido un aumento en su actividad solo de un 25%. Las mujeres casi un 300% y los hombres un 25%. ¿Eso por qué? ¿Por insatisfacción? Las mujeres en general, las usuarias de Ashley Madison, suelen ser mucho más directas. Van, buscan, se contactan y proponen. Pero puede ser por juego también, ¿no? Por juego, por fantasía. Pero tienen algún perfil especial de edad, actividad, profesión. Profesión en general, la mayoría son profesionales. O sea, el promedio de edad de las mujeres son de 32 años. Por ejemplo, yo te podría decir que te digo, en este momento, ahora, hay 9758 mujeres online buscando una aventura. ¿En este momento? En este momento, ahora. Y 1839 hombres. ¿Y hay alguna ciudad que tenga más participantes en el club? Bueno, a nivel nacional y en tiempos normales. O sea, no, no, verano. Verano cambia muchas cosas. Pero normales. Nosotros hicimos un ranking de las ciudades más infieles de Chile. Valparaíso, la número uno. ¿Valparaíso? Valparaíso. La región Valparaíso, después del norte, Antofagasta, Tarapacá. En cuarto lugar estaba la capital. Y fíjate que es muy similar con Argentina. En Argentina también no es la principal, es la capital, sino es Mar del Plata. Vacaciones. Costera. Costa. Aneario. Claro. Familiar más encima también. Sí. Entonces, los comportamientos son similares.